... Creado por Real Decreto de la Reina Regente Doña María Cristina... ...el 22 de junio de 1898... ...el Archivo General Militar de Segovia... ...es el archivo histórico más antiguo de las Fuerzas Armadas... ...17 salas del Alcázar y 4 de la Casa de la Química... ...guardan en su interior un legado documental de incalculable valor... ...más de 70.000 legajos... ...conjuntos de documentos de diversas temáticas... ...que recogen expedientes personales de militares... ...planos o mapas... ...algunos de ellos con casi cuatro siglos de antigüedad. Si se colocarán en fila los 16 kilómetros lineales de legajos... ...que alberga el Archivo General Militar de Segovia... ...desde la Puerta del Alcázar... ...cubrirían la longitud completa del acueducto... ...hasta su nacimiento en el Azud... ...más allá de su extensión... ...la importancia del archivo está en su contenido... ...pequeños pedazos de historia en forma de papel... ...que constituyen una parte fundamental... ...de nuestra memoria colectiva. Encontrarlos no es fácil... ...muchos de los legajos del archivo nunca se han abierto... ...y su contenido es prácticamente desconocido... ...en algunos de ellos se han hallado verdaderos tesoros... ...como este, de momento, el único pergamino del archivo. Es el privilegio del rey Felipe IV... ...concediendo una pensión vitalicia a Catalina y Antonio Casado... ...de 1661... ...se descubrió en 2011... ...y se ha restaurado totalmente... ...documentos centenarios... ...algunos con varios siglos de antigüedad... ...por ejemplo, esta carta de perdón de los reyes católicos... ...a don Juan de Cárdenas... ...es de 1467... ...el más antiguo que se conserva... ...es muy difícil de leer... ...pero se han detectado un poco las fechas... ...y el motivo y todo lo demás... ...gracias a que hay personal como la directora técnica... ...que es capaz de leer estas letras... ...y esta caligrafía muy complicada. Son casos excepcionales... ...documentos que aparecen la mayoría de las veces... ...entre los expedientes personales... ...porque el militar de turno los utilizó en su hoja de servicios... ...un listado pormenorizado de sus actuaciones... ...que se completaba exhaustivamente... ...con cualquier información... ...que pudiera demostrar su veracidad... ...por eso la mayoría de los documentos... ...son de carácter militar. ¿Cómo han llegado todos estos documentos a nuestros días? La primera respuesta sería... ...gracias a la minuciosa labor de los militares... ...pero va más allá... ...la forma en que se archiva... ...es lo que ha garantizado su supervivencia... ...frente a agresiones externas. El legajo es un sistema de conservación... ...que protege el propio documento que está dentro... ...suelen estar compuestos por expedientes... ...que van dentro de carpetas atadas... ...que quitan el oxígeno que hay dentro... ...y el legajo así previene la humedad... ...combatiendo los posibles riesgos... ...que pueda haber en caso de producirse un fuego. Así pueden permanecer durante años... ...hasta que alguien necesita consultar su contenido... ...y es que el archivo no es un simple almacén... ...los legajos se utilizan a diario... ...por historiadores, militares... ...e incluso particulares... ...que quieren conocer algún momento del pasado... ...o más sobre sus raíces familiares... ...también escritores y cineastas... ...han recurrido a este archivo... ...para ambientar sus producciones... ...pero ¿cómo encontrar un documento concreto entre tantos?... ...recurrimos a otro de los sistemas... ...que ha llegado a nuestros días... ...después de años... ...los libros de claves. Los libros de clave antiguos... ...iban poniendo los apellidos... ...esta fue la labor que fueron haciendo los antiguos... ...apuntando además de hacer el legajo... ...atarlo perfectamente... ...e irlo apuntando para saber... ...cómo empieza y cómo termina. Fueron la base de búsqueda hasta hace relativamente poco... ...en ellos encontramos referencias a legajos previos... ...a los años 60... ...los libros de índices posteriores... ...están en su mayoría digitalizados... ...aunque también se mantiene el sistema impreso... ...es el primer lugar donde se busca el nombre... ...que estamos interesados en investigar... ...ahí empieza la labor de los trabajadores del archivo. Cuando alguien nos solicita una documentación... ...un expediente personal... ...o incluso en nuestras labores técnicas... ...necesitamos localizar algún expediente... ...lo que rellenamos es un vide... ...entonces en el vide ponemos cuál es la asignatura... ...que es el legajo... ...asignatura es el legajo de localización... ...de los expedientes... ...cogemos el testigo o vide... ...y buscamos el legajo en la sala correspondiente... ...para ello tenemos... ...una localización... ...lo que se llama un inventario topográfico... ...de todos los legajos... ...nosotros sabemos... ...cada uno de los 70... ...más de 76.000 legajos que tenemos... ...dónde está... ...entonces una vez que localizamos la sala... ...vamos a por el legajo... ...lo sacamos... ...buscamos el expediente que nos interesa... ...dejamos una de las copias del vide... ...dentro del expediente... ...para que después... ...se devuelva a su sitio... ...cuando hayamos terminado la gestión... ...y recogemos el expediente... ...y ya... ...lo distribuimos... ...o bien al investigador en sala... ...o a la oficina técnica... ...que lo tenga que manejar". Así... ...gracias a las consultas... ...se ha conocido el contenido... ...de buena parte de los legajos... ...otros se van describiendo... ...por el personal del archivo... ...un trabajo exhaustivo... ...que lleva bastante tiempo... ...por eso... ...de momento... ...apenas se ha descrito... ...el 8% del contenido total. Una vez que abrimos un legajo... ...para empezar a describirlo... ...lo primero que tenemos que hacer... ...es ordenar la documentación... ...y asegurarnos... ...de que todo el expediente... ...está bien reunido... ...y de que todo... ...pertenece a una sola identidad... ...que no haya varios expedientes... ...con el mismo nombre... ...y que estén mezclados... ...los papeles entre ellos. Esa labor es la labor de clasificación... ...una vez que tenemos bien clasificado... ...y bien ordenados los papeles... ...los metemos dentro de una carpetilla... ...y en esa carpetilla... ...pondremos los datos descriptivos... ...que después vamos a utilizar... ...como base para pasar al ordenador. De eso se encargan aquí... ...durante todo el día... ...tres personas trabajan... ...en la digitalización del contenido... ...de los legajos... ...hasta esta sala... ...llegan los que se han utilizado... ...para su consulta... ...aquellos que por su relevancia... ...son muy solicitados... ...o los que se han descrito... ...el personal del archivo. Una vez digitalizado el contenido... ...puede consultarse directamente... ...en el ordenador... ...o obtener una copia... ...sin necesidad de volver a buscar el documento... ...lo que evita su deterioro. Después el legajo vuelve al depósito... ...pero no lo hará exactamente igual que salió. Muchos de los documentos centenarios... ...que se guardan hoy... ...se encontraron en consultas... ...o labores de descripción. En ese caso... ...también procuramos... ...digitalizar los documentos... ...o si observamos... ...algún problema de conservación serio... ...en alguno de ellos... ...para después poderlo retirar... ...de la consulta... ...pública. Esos documentos... ...se guardan aquí... ...en la parte más nueva... ...del Archivo General Militar de Segovia. Los documentos gráficos... ...que hemos ido localizando... ...según vamos trabajando con los legajos... ...los vamos desplegando... ...y situándolos en carpetas... ...estas carpetas son también carpetas de conservación... ...libres de acidez... ...y ponemos los documentos... ...ya estirados... ...con láminas de papel barrera... ...para separar unos de otros... ...hay una importante colección... ...de planos... ...de los... ...siglos XVIII y XIX. En estas salas... ...se encuentran documentos originales... ...que esperan para su restauración... ...y algunos... ...que ya han sido recuperados. Aquí podéis ver... ...diferentes... ...estados de conservación... ...de la documentación... ...este en concreto... ...ha sido restaurado... ...este otro... ...tendría... ...que ser restaurado... ...veis que se producen... ...algunas grietas... ...o rasguños... ...en los pliegues... ...y otros... ...pues que tienen... ...un buen estado de conservación... ...desde su creación. También encontramos aquí... ...legajos en riesgo de degradación... ...esperando para ser tratados. Tenemos ya... ...localizada... ...algunos documentos... ...que pudieran necesitar restauración... ...documentación que está todavía... ...en proceso de valoración... ...para ver qué presupuestos tenemos... ...y si merece más la pena que otra. Lo señalizamos nosotros... ...con unas pegatinas naranjas... ...estas pegatinas... ...hacen que esa documentación... ...no se pueda servir de forma indiscriminada... ...sino que tiene que ser un técnico... ...que determine... ...si se puede o no prestar... ...a los investigadores... ...o incluso a la descripción. Habitualmente... ...cada año... ...se lleva a cabo una campaña de restauración... ...para garantizar la conservación del archivo. Los criterios que utilizamos... ...para seleccionar la documentación a restaurar... ...son... ...la importancia que tiene... ...un documento concreto... ...dentro de nuestra colección general... ...siempre que sean documentos muy repetitivos... ...o de los que podamos tener información... ...en series paralelas... ...pues no... ...esos digamos... ...cobran menos importancia... ...el documento gráfico... ...y el documento... ...que es testimonio de obras... ...lo estamos dando prioridad... ...en la actualidad. Pero en la Casa de la Química... ...también se encuentran los documentos... ...más recientes... ...a pesar del aspecto moderno de estas salas... ...el sistema de archivos... ...similar al que se lleva utilizando siglos. Las estanterías como podemos ver aquí... ...son estantería metálica... ...que llevan un tratamiento ignífugo... ...y que eso hace que tengamos mejores... ...condiciones de conservación para la documentación... ...veis además dos formas de archivo... ...la tradicional y la moderna... ...también en cuanto a las unidades de instalación... ...vemos legajos... ...como los que habíamos visto en el edificio del Alcázar... ...y vemos cajas de cartón... ...las cajas de cartón son unas cajas también... ...que tienen una importante base alcalina... ...para que no haya transmisión de acidez a los papeles... ...además de que los protege del polvo... ...y todas las demás posibles suciedades". En estas cajas se encuentra aproximadamente... ...el 15% de la documentación del archivo... ...en ellas se conservan los documentos más recientes... ...que se reciben dos o tres veces al año. Los documentos que nos llegan hoy en día... ...son sobre todo expedientes personales... ...del personal que ha fallecido... ...o que se ha retirado hace 20 años aproximadamente... ...y también documentos judiciales... ...procesos que todavía se llevan... ...o expedientes judiciales que se tramitan en los regimientos. Esas cajas ingresan precisamente en este depósito... ...están en principio dispuestas para su registro... ...y una vez que las tenemos registradas y descritas... ...es cuando ya ocuparán un lugar definitivo en las estanterías... ...con su nueva asignatura... ...que es la que después se difundirá para la consulta. Y es que el Archivo General Militar de Segovia... ...a pesar de ser el más antiguo de España... ...se mantiene vivo. Hoy el mayor reto es poder digitalizar sus fondos... ...para que pasen a la historia adaptados a los nuevos formatos. Se están haciendo muchas experiencias... ...para que también seamos capaces... ...de conservar esa documentación... ...porque la documentación tiene valor histórico... ...pero también tiene un importante valor probatorio... ...para los ciudadanos como garante de los derechos. Yo espero y confío en que también seamos capaces... ...de conservar esos documentos. Quizá las condiciones que tenemos aquí... ...en el Archivo de Segovia... ...no sean las más idóneas para los nuevos soportes digitales... ...pero seguro que el Ministerio de Defensa... ...apostará por nuevos locales de archivo... ...y se están haciendo algunas experiencias... ...ya en el conjunto de la Administración. Lo que es seguro es que el papel... ...seguirá formando parte de nuestra historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!